Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Actor mexicano Sergio de Bustamante, quien sobresalió en cine, teatro, televisión y doblaje, falleció a los 79 años, víctima de un infarto fulminante. Se encontraba de visita en la ciudad de Puebla y comenzó a sentirse mal. De Bustamante también tuvo carrera como actor de doblaje, brindándole su voz a personajes de programas como Mi Bella Genio, Viaje al Fondo del Mar y Tiro Loco Macrao. Pues en paz descanse, Sergio de Bustamante. Muchas gracias, Maguicha. Que no se pierdan hoy, no lo cuentes y Sónico, porque tenemos mucha información. Gracias. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.